¡Suscríbete! Para que no se vayan a lo que yo siento confundir Para la gente que va iniciando el Makeup Edition Que aprenda junto conmigo Así que bueno chicos, los invito a que se suscriban si no están suscritos Ya sabes, al suscribirte vas a formar parte de esta increíble familia Y te lo vas a pasar muy pero muy bien Así que bueno chicos, ya saben, suscribirse Al igual que también les pido que dejen su like A toda la gente que quiera que traiga más servidor Así que bueno chicos, la verdad, se desea bastante que dejen su like Básicamente porque eso me motiva mucho A seguir adelante, y bueno chicos, en esta ocasión Les vengo trayendo este increíble servidor que se llama Kingdom Craft, básicamente este servidor Pues cuenta con lo que yo hice de la capacidad De mil trescientas cuarenta y cinco personas Tiene lo que yo hice de una muy buena optimización Además que también tiene lo que yo hice de diferentes tipos de minijuegos Entre uno de ellos es lo que yo hice de la aventura Tiene lo que yo hice de economía, tiene facción Tiene minigames, tiene pvp, tiene roleplay Y tiene survival Así que bueno chicos, en este servidor te vas a poder divertir Bastante bien, básicamente el servidor Siempre se la lleva vacío chicos y no hay mucha gente Lo cual pues está bastante genial para poder Entrar y no batallar a la hora de lo que yo hice Tratar de entrar al servidor Y bueno chicos, el servidor en estos momentos tiene Ciento treinta y un personas Y básicamente pues el servidor siempre se la lleva vacío Para lo que yo hice de la capacidad que tiene Y como les digo, como pueden ver, siempre pues Llega a haber gente, como pueden ver hay mucha gente jugando Incluso pues la verdad que está bastante genial Y pues nada chicos, espero que se pasen pues Muy buenas partidas aquí Como pueden ver aquí están los que vienen siendo diferentes tipos De lo que yo hice de modalidades Simplemente este es igual que lo que yo hice de en Hypixel, que simplemente le tienes que golpear al monito Y ya te va a enviar a la diferente tipo de modalidad Así que bueno chicos, vamos a lo que yo hice Enseñarles como poner el servidor Que es bastante sencillo chicos El servidor es muy fácil de poner O sea, solamente se tienen que ir aquí A la página principal de Minecraft Pocket Edition Se van a ir aquí a jugar Se van a ir aquí a lo que yo hice de nuevo Y en un lado avanzado tenemos una colorecita Y una flechita, ahí le vamos a dar Y aquí lo que yo hice de nuevo Vamos a poner las diferentes secciones O sea, nos pide el nombre Nos pide el IP Y el puerto chicos En esta ocasión el puerto queda igual Así como te lo deja el Minecraft Pocket Edition Solamente lo que vamos a agregar es la IP y el nombre chicos Ya saben que el nombre no importa Así que vamos a concentrarnos en la IP Que como les digo estará en la descripción Para que la pongan chicos Y bueno, la IP en esta ocasión Será lo que voy diciendo Kingdom King King Ya saben que en la descripción Estará lo que voy diciendo la IP Pero en este caso pues la estoy copiando yo Kingdom Ahí está Craft Kingdom Craft Punto TK Así como lo escuchan Y bueno chicos Así es solamente la IP Así lo van a poner Obviamente pues En la descripción está Lo que voy diciendo La IP Para que la pongan correctamente Y no se vayan a equivocar Y bueno chicos Aquí el nombre Van a poner el nombre que ustedes deseen Yo en este caso pongo Y pues ya O sea Es solamente un requisito Que si ponen cualquier nombre Pues va a funcionar Así que bueno chicos Simplemente le dan en hecho Y bueno chicos Ya que hagan esto Simplemente le dan Y una vez quieren añadir servidor Les va a parecer Les va a ser Les va a añadir Pero básicamente a mi me parece Este pues mensaje Básicamente porque el servidor Ya está añadido Básicamente porque ya estamos ahí Y bueno chicos Pues nada Espero que les guste este servidor La verdad que está bastante genial Chicos Un servidor como les digo O sea tiene bastante capacidad Y la verdad que está bastante épico Como pueden ver En esta ocasión Hay solamente 127 personas Y pues Mientras menos personas Obviamente el servidor Se comporta mucho mejor Ya saben que falta Que se optimice Lo que voy diciendo El pocket mine Para que vayan bien los servidores Pero no pasa nada chicos O sea Van bastante bien Este servidor la verdad Va bastante genial Como les digo No hay mucha gente Lo cual hace que el servidor Tenga lo que voy diciendo Muy buena organización O sea que no esté petado Básicamente Y bueno chicos Espero que se la pasen bien Espero que pues Se diviertan mucho En el servidor Así que por nada chicos Ya saben que la IP En la descripción Ya saben apoyar el video Con su like Suscribir si no lo estás Así que por nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Adiós